¿Qué es la municipalidad de la Constitución? Como lo podemos expresar nosotros, pero en el corazón lo sienten y saben que es un rigor para la municipalidad que estas elecciones puedan unificar. El argumento especifica que bajo este ambiente que hay ante la posibilidad de asambleas revisoras, se toma en cuenta como un alto interés prácticamente de consenso de la mayoría de la municipalidad dominicana de que se unifiquen las elecciones congresuales y presidenciales con las municipales. ¡Gracias!